¡Hoyquita! ¡Hoyquita! ¡Ay! Te quería pedir un favor grandísimo. ¿Tú te acuerdas de la carta de Daniela Ibáñez, la del suicidio? ¡Ay, sí! ¡Claro, Patricia! Si gracias a ella me ascendieron a reportera. ¡Ay, es que imagínate que la vieja Isabel Duque se le dio porque quiere recuperar la carta y la está buscando por todas partes! Pero eso se le han traído a ustedes, ¿sí? ¡Psss! Sí, 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 sí. Precisamente ese es el favor que te quiero pedir. Si ella te llama, no le vayas a decir que me la diste a mí, ¿sí? Pero, mira, lo que pasa es que a mí se me refundió. Se me perdió esa carta y no la encuentro por ninguna parte. Y si ella se da cuenta, pues me va a acabar la paciencia. Pero si llama, ¿y entonces yo qué le digo? Pues tú le dices que se la diste a alguien, que se te perdió, no sé, lo que se te ocurra. Pero no me vayas a vincular a mí, ¿sí? Por los viejos tiempos. ¡Ay, sí, Patricia! Por los viejos tiempos y por los nuevos. ¿Por los nuevos? Sí, claro. Ahora que usted anda de productora asociada, de pronto me puede ayudar. Es que en el noticiero están pensando en recortar el personal y de pronto les da por votarme. Pues cuando lo voten hablamos. Ah, bueno, Patricia, ¿y entonces si llama a la señora esa? Pues yo le digo que no tengo ni idea de la carta. Ay, miquita, tan linda, tú siempre tan especial. Si sigues así vas a llegar muy lejos. ¡Papé! 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 ¿Qué pasa? Déjenme dormir. Papi, te traje el desayuno. Ay, ¿qué quieres? Que te levantes, ya es muy tarde, papi. Ay, pero... Uy, esa luz, mi hijita. Ay, no, que abrí las cortinas para que entrara luz. ¿Luego qué hora es? Ya te dije, hora de desayunar. Mira, te traje huevitos, juguitos y todo lo que te guste a ti. A ver, mi amor, pásame a ver. Esto se ve muy rico, gracias. Hola, vecinito. ¿Eh? ¿Será que me puede atender un momento? Ay, Mercedes, es que a mí me da como cosa dejarla solita. Ay, Eulalia, vaya tranquila a trabajar, que yo me las arreglo aquí sin ningún problema. Ay, yo no sé. Ay, nada, Eulalia, vaya donde los billetes, que a lo mejor ella la está necesitando más que aquí. Pues eso sí es cierto, porque esa casa anda toda despelotada desde que la señora Rosario salió a trabajar. ¿Eh? Está bien. Ay, yo es mi bebé. Tal vez, o se cuidan. Chao. Ay, becinito, ¿estás ahora sí en la cama o está enfermo? No, 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 no. Por fortuna no es nada grave, es un ligero resfrío. Ah, bueno. Tiempo sin vernos, ¿no, Messi? Como tres meses. ¿Tres meses? ¿Hacía ya tres meses que usted no venía por acá? Y usted tampoco ha ido por mi casa, en grabar, y con todo lo que lo he pensado. Ay, becinito, con todo lo que lo he pensado. Vieja bruja. Está coquetando a mi papá. Ay, bueno, pero por lo menos lo mantiene distraído. En vez de que esté viendo ahí televisión comúnmente. Oye, ¿tú a dónde vas? ¿Y a ti qué te importa? Bueno, becinita, aparte de estarme muriendo, de las ganas de saludarlo, también venía a invitarlo a mi casa. ¿A su casa? Sí, como en los viejos tiempos, ¿ves? ¿Sí se acuerda? Tengo algo que mostrarle. ¿Algo que mostrarle? Sí, pero no sea mal pensado. ¿Se acuerda de negocios de los electrodomésticos que íbamos a hacer hace como seis meses? Ah, sí, sí, con sus amigos, los de importaciones de la isla. Pues imagínese que yo estaba trabajando con ellos en este tiempo, vendiendo cositas en pocas cantidades, que son microondas por aquí, que son una grabadora del CD y por allá. Bueno, cuente, ¿qué tal? Pues me ha ido lo más de bien, Miguelito, pero eso es lo que le quiero mostrar en mi casa. ¿Me acompaña? Ay, tranquilo, vaya cándice, que yo aquí lo espero. Sí, mamá, se fue con ella, con la vecina. Ahí se fue capaz de levantarse y vestirse. Hasta coluna se echó, mamá, y se fueron juntos. No, no, espérate, Gaby, un momentico. ¿Qué es lo que me estás diciendo, mi amor? ¿Qué papá se fue en la calle con la coqueta de la Ana Marta? Y pues yo pensé que tú debías saberlo, ¿no? Millonarios de América, los peores equipos. Ay, que no. Impresionante, porque nosotros vinimos a ganarle acá, disque 2-0-1. Ay, qué bacana. Ay, Miguelito, qué rico verlo entrar otra vez a mi casa. ¿No está pasando falta? Siga. Oiga, Miguel Ángeles, es su papá. El viejo Miguel otra vez en la casa, a la vecina. Ay, ay, ay. ¿Qué estarán haciendo tan junticos y tan temprano? Ay, nada. Nada. Yo creo que su papá se está empacando a la vecina. Yo no pensé que le quedaran fuerzas, pero ¿quién lo ve? Ay, su mamá es una cornuda, Miguel Ángeles. Doña Rosario, es una cabra. Ve, ve, ve. Bueno, que su mamá sí no se mete. Ay, pero qué. ¿Qué? A ver, quién es más grande. Ay, no sé. ¡Oye! Mi primo no se meta. ¿Qué fue lo que pasó? Que el papá Miguel Ángeles está haciendo cositas con la vecina. La gente que entró anoche, Capri, se metió directamente en mi oficina con la única intención de buscar algo en los archivos de mi computador. Si no fueron ladrones comunes, entonces era la competencia. ¿Pero qué es esa estupidez, Valdés? Si fuera la competencia, se habría metido en el laboratorio de Juan Pablo a buscar la fórmula del nuevo producto y no a mi oficina. Entonces, ¿quiénes serían los que se metieron? Necesito que revise nuevamente los movimientos contables de Capri y que borre cualquier archivo que nos relacione con el desfalco de Miguel. Entonces, ¿usted cree que los que se metieron estaban buscando pruebas del desfalco? Sí, eso no pudieron ser los Méndez. Los Méndez son los únicos interesados en descubrir algo en los archivos. ¿Los Méndez? Sí, los Méndez, Valdés. Ellos no se resignan a ser segundones en esta empresa. Yo no me imagino a la señora Mónica ni a la señora Rosario entrando por la noche y dándose bala con los heladores. ¿Y usted no se imagina a Nelson Méndez contratando a un ampón? Entre más lo pienso, veo la mano de Nelson Méndez en todo esto. Pero le voy a demostrar a ese imbécil que con Isabel de Duque nadie se mete. Necesito que me averigüe eso y me llama, por favor. Siga. Nelson, ¿usted supo lo que pasó anoche? Señor Isabel, siga, por favor. Sí, supe que se entraron unos tipos anoche. Fuimos víctimas de un robo. Bueno, pero hasta donde yo sé no se llevaron nada. ¿Ah, no? No, nada. Usted debe estar mejor enterada que yo, ¿no? Lo que escuché fue que los heladores impidieron que se llevaran algo. Ah. ¿Usted por qué me pregunta eso, señora? ¿Se llevaron algo en especial? No, no, no. Lo que pasa es que estoy un poco nerviosa porque no logro entender quién pudo entrarse acá a esa noche. Pues me imagino que unos zampones comunes y corrientes. No, Nelson, no fueron unos zampones comunes y corrientes porque entraron con llave a mi oficina. ¿Con llave? Sí, con la llave que tenía Jacqueline en el escritorio. Ah, carachas. ¿Usted sabía de la existencia de esa llave? Sí, sí, claro. Yo sabía que Jacqueline tenía las llaves en su escritorio de todas las oficinas. Es más, ella me abrió una vez. Lo que pasa es que muy poca gente sabe que Jacqueline tiene esas llaves en el escritorio. ¿Usted cree que el hombre no es un de aquí en Capriz? Pues quisiera no creerlo, pero la evidencia es clara o no. ¿Y usted tiene algún sospechoso en particular? No, todavía no. Pero hay que estar alerta y con los ojos bien abiertos porque parece que alguien en Capriz quiere hacernos daño. Pasaste a mi lado Lo sentí Quiero tenerte Junto a mí Sentir cada instante De tu vida Yo siempre estaré Contigo Tú siempre estarás Junto a mí Ya verás Siempre unidos Por siempre Marido y mujer Amor Y mirela en ecuadora, Miguel ¿Qué tal el vaso? Eso sí es calidad Pues sí, definitivamente es nueva Y mire, viene con garantía de fábrica Pues todo parece en regla ¿Y así estarán las demás cosas? Claro, todo Todo es así Vea, las cafeteras son alemanas Y ni qué decir de los hornos, microondas y las batidoras Todo es de lujo Yo me pregunto una cosa ¿Será que todo esto se vende? ¿Será que sí tiene salida? Ay, perdóname un momentico, Miguel Esa debe ser una cliente que quedó de venir por la mañana Doña Consuelito, ¿cómo me le va? A la Marta, ¿cómo le va? Vení a ver si ya tiene la cafetera que le pedí ¿Y esa otra vieja que entró también es novia de mi tío Miguel? A lo mejor Yo creo que van a tener una orgía No hablé bobadas Me volcán ni que estamos perdiendo el tiempo acá Entonces, ¿cuándo me consigues la arrocera y el microondas, mijita? Ay, doña Consuelito Yo espero que para finales de esta semana ¿Me puede esperar? Si te mantienes en el precio que me prometiste, te espero lo que sea Claro que sí Bueno, entonces nos vemos el viernes Voy a traer unas amigas que también te quieren hacer unos pedidos Ay, qué rico, doña Consuelito Entonces por acá la espero, ¿no? Bueno, muy bien, permiso Hasta luego Y siempre a la orden Gracias Adiós ¿Cómo le parece decir? Me acabo de ganar 40 mil pesos en cinco minutos Pues yo la felicito Ay, si es que este negocio va, Miguel, divino, usted viera El único problema que tengo es que no puedo responder a tanto pedido Porque no tengo plata para comprar al por mayor Ya veo Ay, sí, Miguel Vendo un horno y con la plata que me dan compro otro Ese lo vendo y compro otro Y así sucesivamente Y pues la platica que me queda se me va haciendo el mercado Pero si tuviera un socio capitalista Entonces ahí sí podríamos comprar al por mayor y nos taparíamos de plata ¿Usted no está proponiendo que yo sea su socio capitalista? Exactamente Bueno, si yo hipotecara mi casa me haría, ¿qué? Unos 100 millones de pesos ¿100 millones, Miguel? Eso sería más que suficiente No, no, no Pero no quiero arriesgarme todavía Tengo que tener la certeza absoluta de que el negocio va a funcionar La casa es lo único que tengo Y tengo que estar seguro que estos productos que vamos a comprar van a tener salida Pues usted ya vio, Miguel La gente está como loca queriendo comprar a los precios que les vamos a vender Es que este negocio no tiene pierde Ahora, si usted quiere más garantías, yo se las consigo A mí me gustaría tener un listado de los posibles clientes Se lo voy a pasar en limpio con teléfonos y todo Y también me gustaría tener los manifiestos de aduana, las licencias de importación, los registros Todo ese tipo de cosas para estar seguro de que no es contrabando Lo tendrá, vecinito, lo tendrá ¿Qué más? Pues por ahora no más Si las cosas siguen así, yo creo que usted y yo podemos ser socios Ay, vecinito, qué alegría, socios, por fin Bueno, esperemos que sí, Ana Marta, esperemos que sí Voy a visitar un par de bancos a ver qué me dicen acerca de la hipoteca Menos mal que no se robaron las fórmulas de los productos, ¿no? ¿Para lo que sirven? ¿Cómo así? Me refiero a que unos productos que no se pueden sacar a la venta son inútiles Javier, vamos a continuar con la discusión La crema antiarrugas no va a salir al mercado hasta que no cumpla con todas las pruebas técnicas Bueno, tu mamá ya autorizó a que la vendiéramos ¿Qué? Juan Pablo, esta empresa está al borde de la quiebra No podemos tener un producto tan bueno como la crema antiarrugas guardado Tenemos que sacarlo a la venta Pero las pruebas científicas de esa crema no están completas, mamá A mí me parece que si tú ya hiciste tus pruebas de laboratorio Y acaba de llegarnos el reporte de las pruebas con los animales Todo está correcto Pero es que faltan los resultados de las pruebas con seres humanos Juan Pablo, eso la ley no lo exige Pero es que yo quiero hacer las pruebas con personas Para que estemos totalmente seguros Juan Pablo, esas pruebas demorarían el lanzamiento por lo menos un mes Y no tenemos tiempo ¿Y será que tienen tiempo para aceptar mi renuncia? Dale, dale, Juan Pablo, no estarás hablando en serio Claro que estoy hablando en serio Yo soy el director científico de esta empresa Yo tengo que responder porque cada producto que salga de esta empresa sea de óptima calidad Esa crema como está puede producir reacciones alérgicas en las mujeres Pero por Dios, no seas tan pesimista Mamá, no se trata de un asunto de pesimismo O de optimismo Es un asunto meramente científico Y de paso ético Si ustedes sacan esa crema al mercado Yo voy hasta las últimas consecuencias con esto Renuncio, mamá Me voy de la empresa Juan Pablo es el alma de Capriz No puede irse No te preocupes Yo siempre he logrado manejar a Juan Pablo Y él se va a quedar ¿Cómo? Dios mío, Dios mío, ¿pero qué fue lo que hice? Ay, vecinito, pues conseguir plata para entrar al negocio de los electrodomésticos Sí, pero acabo de hipotecar mi casa ¿Y vio que no era tan complicado? Esta gente con la que acabamos de hablar es sencillísima Mucho mejor que los bancos a donde usted iba a ir Sí, es más fácil, pero de todas maneras uno no sabe que... No, 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 no me diga que se me va a arrepentir Ya lo he hecho, hecho está Ahora lo que tenemos que pensar es en contactar a la clientela y empezar a vender Irina Marte, ¿qué tal que algo salga mal? Pierdo mi casa Es lo único que tengo por lo que he luchado toda mi vida Pero ¿y por qué va a salir mal, Miguel? No sea pesimista Ahora todo depende desde nosotros Y el que no ha rezado nos saca un pollo Ahora no nos podemos preocupar por lo que se puede perder, ¿no, señor? Sino por todo lo que vamos a ganar Ya le propongo que nos vamos a mi casa Planeamos bien lo del negocio Llamamos para que nos entreguen la mercancía y... Y pues de paso celebramos ¿Qué le parece, Ana? Ay, qué horrible, Miguel Ay, Miguel, qué emoción Eso quiere decir que a partir de mañana usted y yo vamos a ser socios Pero no se ve muy contento que digamos Ay, ya sí, tengo una idea ¿Por qué no nos tomamos unos aguardinticos para celebrar, ah? Dicen que eso es de muy buen agüero cuando se arranca un negocio Ana Marta, yo no puedo tomar aguardiente Además, tengo que ir con la casa No, Miguel, pero si lo que su corazoncito necesita Es unos buenos guaros para sentirse contento Además, no nos vamos a demorar Nos tomamos, no sé, media botellita, ahí está Media botellita y se va para su casa tranquilo Ay, Miguel Mire que mañana cuando le entreguen la plata Y ya tengamos aquí en nuestras manos la mercancía Nuestra vida va a cambiar Usted ya no va a tener que preocuparse Que porque no tiene empleo O que porque no tiene plata No, señor Solo va a tener que pensar en qué se va a gastar la plata que se va a ganar ¿No le parece suficiente motivo para celebrar y estar felices? Bueno, está bien Eso, así me gusta Que se me ponga bien contento Entonces, póngase cómodo que está en su casa Y yo ya vengo que no me demore No más, Rosario, no más Has tenido todo el día esa cara Te vas a enfermar Mónica, estoy tan intranquila No hago si no pensar en qué estarán haciendo los niños Qué estará haciendo Miguel Rosario Mónica, es que no me puedo concentrar Discúlpame Mira, no hago si no pensar en Miguel en esa casa Solo Cada vez más frustrado Y yo Todo el tiempo siento que lo que le pasa a él es culpa a mí ¿Qué cosas tan absurdas estás diciendo, Rosario? Si tú lo único que estás haciendo es tratando de salvar la economía de tu familia Sí Pero ¿Pero qué? Rosario Tú estás preocupada por algo más ¿Es verdad? Mónica Mónica Tengo Muchísimo miedo de perder mi marido ¿Qué dices? Estás así desde que esta mañana te llamó Gabriela ¿Qué fue lo que te dijo? Bueno, y ahora este brindis por Por nuestra unión En los negocios, Miguel En los negocios Salud Ay, Miguel, estoy tan contenta Es que por fin se está cumpliendo mi sueño de tenerlo así, cerquita Aunque sea solo para trabajar Ana Marta Mire, usted y yo somos vecinos Sí, pero Pero ahora vamos a hacer algo más No, no, no La vecina Pues eso fue lo que me dijo Gabi Que Miguel había salido de la casa con ella ¿Y tú crees que de pronto? Ay, no sé No sé, Mónica Yo no sé qué pensar Yo lo único que hice claro fue Tratar de tranquilizar a la niña Decirle que no desconfiara de su papi Que no se adoraba Y que su relación con la vecina es totalmente inocente Pero tú no estás tranquila ¿Yo cómo voy a estar tranquila, Mónica? Mi vida íntima con Miguel está hecha a pedazos Nosotros hace meses no Nada, ¿tú me entiendes? Nada digas Mónica, yo quisiera volver a tener confianza en mi marido Como se lo ha tenido siempre Pero no sé Es que con lo que ha pasado estos últimos meses Yo ya no sé ni qué pensar Dios Ana, Marta, no No, 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 Miguel, no me digas que no Que yo sé qué dices esto tan bien como yo No No En serio, Ana Marta No, no, no Ay, Miguel, por favor Lleva meses esperando este momento No, ya no más, Ana Marta Por favor, no Eso no está bien Eso no es correcto Ana Marta, yo soy un tipo casado Miguel, pero es que yo no le estoy pidiendo que se case conmigo Yo solo le estoy proponiendo que pasemos un rato rico, sin compromisos Mire, Ana Marta, yo estoy enamorado de mi mujer Y me parece muy bien Y lo entiendo, créame, porque Rosario es una persona muy especial, digna de todo afecto Por eso, entonces, espero que usted entienda que no quiero traicionarla ¿Traicionarla? Miguel, usted está viendo demasiadas telenovelas Bueno, bueno, no, no Tampoco se trata, pues, de que haga mala cara ni nada, no, señor No se trata de violarlo, pues, si no quiere, no quiere ¿Qué le vamos a hacer? Tendré que conformarme con ser su socio Y hablando de... De la sociedad Ay, no, no, no No me diga que se me va a arrepentir No, no es eso Lo que quiero es que queden las cosas muy claras Usted y yo tenemos solamente una relación De socios, de trabajo, no más Bueno, bueno, sí, sí, sí Eso está muy claro, Miguel Una cosa son los negocios Y otra cosa el placer Y entre usted y yo, pues Cero placer Pues sí, exactamente Bueno, pero sí Si algún día se le ofrece Ya sabe dónde encontrar el placer Ay, perdón ¡Oiga, tengo más cuidado! Ay, ¿sabes qué? Dejé de pegarme Vas a pintar las uñas de los pies al cuarto, ¿sí? Así usted no me incomoda, yo no la jodo Váyase usted, mijito ¿Qué le pasa? No es que aquí tengo más luz que mi cuarto, bobo ¿Sabes qué? Parece una payasa pintándose los unos de los pies ¿Payasa? Qué pena Uy Buenos días ¿Qué vamos, Mechas? ¿Cómo amaneció el sardino? Bien Oiga, ¿va a salir? Sí, sí va a salir ¿Por qué? No, por nada Es como es tan raro que usted salga Cualquiera diría que se le está escondiendo a alguien ¿Y usted qué importa lo que haga, Mechas? Mechas puede salir y entrar cuando quiera ¿Es que acaso ya se está metiendo con usted? Ay, mi hijito Pero cómo la defiende, ¿no? Oiga, Mercedita Es aquí pensando Es que a usted la defiende mucho a los hombres, ¿no? ¿Qué es lo que les da para que la quieran traer? Debe ser tan ofensiva, Sandra Siga pintándose las uñas A ver si se ve menos fea No, pero es que al menos yo me preocupo por el representable No como otras que quién sabe hace cuánto no se lavan el pelo Porque yo tampoco se lo lavo a suerte No me imaginé que te fijaras tanto en lo que hago, dejo de hacer Para que veas que yo la tengo pisteadísima Y no sé, aquí haciendo cosas y pensando Yo si nunca la he visto con el pelo mojado ¿Usted nunca se baña o qué? Yo sí me baño Lo que sí no hago es pintarme las uñas de los pies Porque yo seré costeña y todo lo que tú quieras Pero corroncha no Lo que hacen los celos, ¿sí ve? ¿Qué dijo? Que usted está respirando por la herida Como John Byron no la quiere usted Quiere más a Mercedes ¿Dónde es John Byron? John Byron, John Byron John Byron, John Byron John Byron No, John Byron, pero si es a Mercedes Si lo tienes loco, hermano Meterte en semejante problema por esa vieja Ya, hermano, no se meta que eso es asunto mío Ah, está bien, pero no se me despelunque, hermano Mire, yo lo único que le estoy diciendo Es que una chapa nueva vale sus buenas lucas, hermano Ya hay doscientas en cuenta ¿Uno le alcanza o no? Todo bien, el que está botado lo corona a todo A nombre de quién quiere la cédula David Montenegro Así se llama La Pinta Pero con la cara mía, ¿no? Bueno, apunte, apunte, pues Que no me olvide Pues bien, Plesco Yo noto acá, hermano Y tú vas a cédula para mañana temprano No, problema, viejo Yumba Todo bien ¿Cuál era el chiste que no lo oí? Ninguno, hermano Es que esa idea suya irse a camellar a esa empresa Me parecía hasta chistosa ¿Sabe qué? Ahora, señor Todo bien Oye, Byron ¿Pues quedo mal o usted está pensando en irse a trabajar a otro lado? No, tío, no, yo mal ¿Y pa' dónde va? No, pues, tío, negocios, como siempre ¿Y se puede saber qué clase de negocios son? Tío, no pregunte Pregunto porque me importa Pero además también porque es que si usted se va, entonces Me toca a mí quedarme con esto solo Tío, no se preocupe por eso Que al fin de cuentas aquí ya no llega más de un carro a la semana Débeme hacer lo mío por mi lado No, dejarlo, lo dejo Es que usted con tanto misterio lo pone a uno que no sabe qué pensar Por lo menos puedo saber si lo que está haciendo, lo que va a hacer ¿Es legal o no? Tío, cuando he hecho yo alguna cosa que no sea legal Me extraña que esté pensando eso de mí La verdad, de verdad Es que a mí me dejaría mucho más tranquilo que usted siguiera trabajando aquí conmigo Aquí no hay trabajo, tío Yo necesito camellar en alguna cosa Andrés, ¿ya me consiguió las imágenes de archivo que le pedí? No, mi hijito, sin excusas, se las pedí hace tres Puede Lo llamo ahorita que se me presentó una vaina Quiero la carta ¿De qué carta me está hablando? La carta de Daniela Españez Ah, sí, la carta donde se despide Dice que se suicida y que contrata a un sicario para matar a Lucía Mendes Deje de hablar, estupideces Usted sabe muy bien a qué carta me refiero Pues sí, a la carta de despedida de Daniela Esa carta tan misteriosa Siempre me pregunté por qué Daniela escribió sus últimas palabras en un impersonal computador Si pudo haberlo hecho con su poli letra Daniela estaba absolutamente loca Ahora quiero la carta Usted dijo que le iba a conseguir, por eso estoy aquí La necesito inmediatamente Señor Isabel, no se la pude conseguir ¿Cómo te lo pude? Pues se acuerda que yo le había dicho que Olga Cotrino la tenía Ella me dijo que esa carta estaba definitivamente perdida ¿Definitivamente perdida? ¿Eso qué significa? Pues cuando algo está definitivamente perdido Significa que uno nunca más lo va a volver a ver ¿Y dónde está esa tal holguita? No me cree Quiero estar completamente segura, Patricia ¿La... la carta de Daniela Ibañez? Sí, la carta que usted utilizó para el reportaje de la muerte de Lucía Méndez ¿Dónde está? Pues verá, señor Isabel, la carta... ¿Usted se la dio a alguien? No, 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 a nadie Entonces usted la tiene No, en realidad yo tampoco la tengo A ver, muchachita, yo le ayudo Si usted no le dio la carta a nadie, entonces usted la tiene Piense a ver dónde la guardó Me la busque y me la trae ya No, es que esa carta ya no está ¿Ya no está? ¿Qué significa eso? No, imagínese, señor Isabel, que esa carta fue destruida ¿Destruida? Sí, es que hace unos meses hubo una limpieza general en todos los archivos del canal Y destruyeron todos los papeles que no servían para nada Incluyendo la carta de Daniela Ibañez ¿Estás segura de lo que me está diciendo? Sí, segurísima, yo misma vi con estos ojos como destruían esa carta del aparatico Ese en que sale el papel en tiritas y lo vendían por reciclaje Lo siento mucho, señor Isabel Me gustaría haberle podido ayudar, pero la carta de Daniela Ibañez ya no existe Ay, Isabel, ¿cuál será tu interés en esta cartita? Ay, maldita bruja, tú a mí no me engañes Yo sé que detrás de todo esto hay gato encerrado ¿Y por qué te interesará? ¿Será que esta es la prueba de que Daniela Ibañez no se suicida? Tal vez que Isabel tiene algo que ver con la muerte de Lucía Méndez Bueno, no sé, pero ahora es mía Y la vas a volver a ver cuando negociamos la herencia de vos Con ella en mi poder tengo toda la que ganar Hola, Charito, llegaste temprano Pues ni tanto, ya es de noche Pues sí, es de noche, pero es temprano ¿No vas a seguir mirando televisión? No, quiero que hablemos Está rarísimo ¿Rarísimo por qué? Ven, siéntate Miguel, ¿estás bien? Claro que estoy bien, Charito Porque no tratamos de olvidar todos los problemas Y recordarnos las cosas como antes Porque un matrimonio no vive de recuerdos, Miguel Bueno, está bien Entonces, entonces hagamos algo en el presente Insisto en que estás rarísimo ¿Por qué? ¿Porque te quiero? ¿Y ese? Charito, yo te quiero mucho Me haces mucha falta ¿Y esta es tu idea de una conversación? ¿Una conversación? Sí, me dijiste que querías hablar conmigo Pues eso es lo que estoy haciendo Estoy hablando contigo, pero no estoy utilizando las palabras Es lo que le digo en el cigüeñal Pero tío, si uno lo que pasa es que se moja en el cigüeñito Bueno, aquí está la masagulita Pero si llegó la... Eso Está delicioso Deja ya la lluvia Ay, no, no Pásame la lluvia Eso Quedó mi tío callado y todo Está delicioso Basta Basta Es que guapanela o mazamorra Aquí solamente comemos comida de precios Sandra, ¿usted por qué habla así? Gracias a Dios, por lo menos hay mazamorra para llevar a la boca Más bien debe quejarse y coma así, Sandra Está deliciosa Aquí hay más Uy, yo quiero Yo también quiero más, madame No, pero es que ustedes sí son muy conformistas Parecen ovejitas que se comen lo que les den Pero, mi hijita, por favor, respete, ¿sí? ¿Y cómo hace eso más bien? ¿Qué rica es esta? Ay, papi, pero a mí no me gusta Toda Todita, toda Pero uno debe despeciar la comida ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿En cuánta gente en este país, en el mundo entero, anochece y ni siquiera se puede comer una mazamorra de estas? No, hombre, es que la situación está muy fregada para todo el mundo ¿No? Pues eso es lo que yo le decía, tío Uno tiene que pensar en grande ¿Qué pensar en vender otros negocios? Si nos quedamos arreglando carros y el resto de la vida vamos a tragar mazamorra Y eso que está muy rica ¿Qué costa? Y nada que le llevan carro arreglado al taller Nada, mechitas Nada, es que esto está muy duro, está muy duro Y como a los pobres siempre nos afligó lo más duro de todas estas crisis Pues No, pero es que a mí no me parece que la crisis de esta casa sea por la situación del país Yo creo que el problema es que somos muchos Sandra No, es que yo no os puedo ofender a Mercedes Pero desde que ella llegó a esta casa comenzó la crisis o no Sandra, ella está aportando ¿Aporta? Yo desde hace rato veo que no paga la rienda Sandra No, Rafa Sandra tiene razón Yo creo que ya les he causado demasiados problemas y es hora de que me vayan Pero, mechitas, mire Permiso Voy a ver cómo está Juanito Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil? ¿Por qué? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mi bebé Perdona a tu mamá por siempre Por ponerte a llorar por todo Por ponerte triste, mi amor Y tú no tienes que estar triste Traste conmigo y me tienes que ser feliz Ya, mi amor Ya Dame Ya, mi cielo No te preocupes No te preocupes que ya vamos a salir de lista Ya vas a ver Yo no sé qué haría ser en ti Tú Y la ilusión de rebosar con tu papá Solo que me empujan a seguir adelante ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, chiquito? Nada, mi amor Que voy a recoger la ropa Miguel Villa, a ti Te amo Te amo, pero eres muy desordenada Este desorden que dejamos aquí Al cielo No, Mercedes Yo no voy a permitir que usted se vaya de esta casa Por culpa de esa muchachita grosera Ay, Ulalia Me está diciendo que la culpa no es mía Sandra tiene toda la razón Llevo casi cinco meses viviendo y comiendo aquí No he podido trabajar Lo único que les he dado son gastos Pero usted está pagando su arriendito Pero los dos últimos meses no he podido, Ulalia La plata que sacamos se nos acabó Y no podemos seguir sacando más plata de la cuenta de Lucía Méndez Porque la congelaron Porque Lucía Méndez está muerta Y si no fuera por ustedes Yo estaría durmiendo en la calle No Eso nunca va a pasar En primer lugar usted me tiene a mí Además está la familia Y en caso de extremo necesidad Pues va a donde la señora Rosario Y habla con el doctor de Juan Pablo Y a arriesgar la vida de ellos Y la de Juanito Si Isabel Duque se da cuenta que estoy viva Va a volver a contratar a otro sicario Y no, Ulalia Mientras Isabel esté en libertad Y mientras yo no tenga las pruebas necesarias Para meter a la cárcel Lucía Méndez no puede estar paseándose por ahí Si ve Con mayor razón usted se queda aquí En esta casa No puedo Si me quedo aquí sentada No voy a poder conseguir las pruebas que necesito No me puedo quedar aquí No puedo salir Esto es un círculo vicioso Que no puedo romper, Ulalia Y no puedo conseguir trabajo Porque no tengo papeles Esto de ser otra persona Es muy complicado, Ulalia No basta ponerse una peluca Y hablar con acento diferente Yo lo que necesito Es una cédula A nombre de Mercedes Durán, Ulalia Si no ¿Quién me va a contratar? Ay, mi hijita No se me angustie Ya verá Dios aprieta pero no ahorca ¿Sí? Usted tiene que confiar en él Ay Aguanta un momentico No voy a entretener que sea Mientras yo me pongo la peluca Sí Mamá, necesito hablar con Mercedes Ay, ella está indispuesta Dígale que la espero en la salita Amén 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 Gracias por ver el video.